Virginia estaba en mis piernas. Uy, pero ¿qué hacía usted con el bizcochito de Virginia en las piernas, buey? Pues, esperando que un amigo buey dejara de coquetear a una tal Lauris para que yo me pudiera ir a mi casa. Bueno, bueno, fresco. Hola, maestro, fresco. ¿Sabe qué? Hágame un favor. Présteme su celular para hablarle a Sigifredo. Háblele usted, por favor, y pregúntele ¿qué hace aquí, Rosario? ¿Se le pasó algo? Está bien, pero tranquilices, maestro. Uy, nada, paila, ya está en buzón, maestro. No, perdóname, perdóname. Sigifredo, cuando escuche este mensaje, por favor, llámeme al celular de Fernando. Simplemente quiero saber qué hacía aquí, Rosario. Si le había pasado algo, no sé. Llámeme, por favor. Maldita sea, carajo. Ah, fresco. Fresco. No, yo ya me voy. Mira, ahí te encargo mi sombrero. Yo lo pienso entre este departamento. Listo, listo, Nospi. Nospi. ¿Qué, qué? ¿Te vas a ir? Sí, sí me voy a ir. ¿Sin despedirte? Es que hay alguna forma de despedirse de ti, Virginia. O sea, ¿hay algo que yo pueda hacer para no volverte a ver? ¿O es que eres obligatoria? Francisco, a mí me parece que yo todo este tiempo con usted lo único que he hecho es ser amable. No, no me confunda amabilidad con abuso, por favor. ¿Sí? Y le parece que invitarlo a salir, presentarle amigos, gente con un nivel de vida diferente para que usted se dé cuenta que Bogotá no es simplemente el bar de mariachis y el barrio ese infelito donde usted vive, es abusar de usted, Francisco. Oiga, oiga, muchísimas gracias por toda esta preocupación tan gigante de presentarme a este mundo tan increíble que tienen para mí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo prefiero quedarme con mis amigos en ese barrio infeliz, inmundo, como usted le está diciendo, con mi cuartito de pensión. Pues qué poca ambición la suya. Con razón se la lleva también con la estúpida de la Rosario, pero ¿sabe qué? Si está feliz con su pequeña vida, ¿qué espera? ¡Lárguese! ¡A ver, lárguese! Eso es lo que estoy haciendo, así que si me lo permite, con su permiso, ¿sí? ¡Francisco! ¿Qué? ¡Francisco, no! Espera, a ver. Hablemos. Hablemos los dos. ¿Hablemos qué? Ya, por favor. Ten un poquito de dignidad. Déjame en paz. Dignidad. Me las pago. Realmente yo he tratado, señora Clemencia, pero ¿no ve que esas locas no contestan el citófono? ¿Golpearles? Pero el reglamento de Propiedad Horizontal dice que yo no puedo dejar la contraria. Abre, a ver. Espere, señora Clemencia, que parece que llegó una señorita Virginia. ¿Para qué pasó? ¿Será que tienen amabilidad a la gentileza y le bajan a la olla que es que ya está llamando de todos los apartamentos? Ay, ya, 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 no se preocupe que ya le voy a decir a la gente que está allá arriba que se vaya. Nada, 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 nada.